Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News. Así es amigos, tras despliegue operativo e investigativo, fue localizado y aprendido Gabriel M., implicado en delito de violencia física, a su conviviente. Fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Y lo pueden ver al cobarde que el día de ayer, en unas imágenes que se difundieron en redes sociales, golpeaba al parecer a su esposa o a Ezequiel, su conviviente de una forma muy cobarde. Estas imágenes causaron bastante indignación en las redes sociales y luego de las denuncias en las redes, empezó a divulgarse la información, lo cual la policía empezó una búsqueda de este tipo, y cual, como dice la información, tras un despliegue operativo e investigativo, la policía ya lo localizó y lo aprendió a Gabriel M., implicado en el delito de violencia física, su pareja en Guayaquil, cual fue puesto a las órdenes de la autoridad. En la imagen, bueno, eso no lo hemos querido reproducir, porque son realmente bastante fuertes, pero se muestra cómo Gabriel M. golpeaba a una mujer de una forma muy fuerte y violenta. Si así es, amigos, eso no debe, ya estamos en una sociedad, ya, amigos, donde estas situaciones tienen que quedar como cosas del pasado, de la violencia física, realmente es una situación muy, muy lamentable que se pudo ver el día de ayer hacia una mujer, y que, bueno, aparentemente esperemos que coja escarmiento a este tipo para que no vuelva a ocurrir esta situación. Si es, amigos, es el dato que tenemos por ustedes. No se olviden de suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!